¿Por qué Dios dice... Pero pienso que es un buen principio. En otras palabras, yo puedo perdonar a mi esposa si me fui infiel. Lamentablemente el hombre puede hacer pacto con Dios. ¿Qué te está pasando a ti? El que peca y reza en pata como... Dios cumple su deseo, mandando a su hijo a morir. Sabe aquí, doña Aura, desde Guatemala. Un tema muy interesante, dice aquí doña Aura, la pastora Consuelo. Dice, ¿por qué Dios dice que hace salir su sol sobre buenos y malos? Y a mí nunca me ha ayudado. Dice, en más de 20 años, en nada. Ni una casita me ha regalado para que viva con mis hijos. Dice, todo me lo da mal. Dice, y todo se me destruye. Ante este panorama de doña Aura de Guatemala, pastora Consuelo, que le pudiéramos aconsejar. Que revise un poco, no lo que Dios en su entender no ha hecho, porque yo creo que usted está viva. Y hemos salido de una pandemia mundial, así que hay mucho que agradecer. Y tenemos hijos y tenemos un hogar, por lo que implica su propia pregunta. Así que yo diría que de verdad hay mucho que agradecer. Empezar por ahí, por un corazón agradecido. Gracias por lo que hay hoy. Yo le recomiendo a la hermana que ella pueda hablar con alguien, un pastor, un consejero, para que ella pueda sacar lo que pueda llevar adentro, ¿verdad? Porque me imagino que esa situación que usted siente de Dios, también lo puede sentir acerca de sus papás, que no le dieron esto, no le dieron aquello. De su esposo, ¿verdad? Porque tiene hijos o de su compañero. Creo que tiene que enfocar su vida muy diferente a como la está planteando en la pregunta, que me atrevería casi a etiquetarlo de amargura, ¿verdad? De frustración, de enojo. Y le puedo asegurar que Dios no es el culpable de ninguna de esas cosas que a usted le hayan pasado en la vida. Entonces, sí creo que, como bien dijo la pastora Consuelo, usted necesita conocer a Dios, tener un contacto con Él, pero hablar con alguien y saque todo eso que usted está llevando adentro para que no afecte también a sus hijos, para que sus hijos no vayan a repetir lo que usted hoy nos está preguntando. Pastor Alberto Delgado, ¿qué puedo hacer? En este caso es el varón, hablando de la mujer, ¿verdad? Dice, ¿qué puedo hacer si mi pareja me fue infiel? Tenemos hijos, dice, ¿qué le aconseja a usted, Pastor Delgado? Así como de hombre a hombre, de don Alberto a don José, ¿qué le diría? Realmente lo que Dios desea que todo se arregle, siempre tenemos que perdonar, pero el perdón no quiere decir que haya una reactivación de familiaridad ni reactivación de reconexión. En otras palabras, yo puedo perdonar a mi esposa si me fui infiel, pero no tengo que regresar con ella, porque hay ciertas áreas sentimentales que están heridas que no me permiten operar con ella, empezando en la parte sexual. Así que hay una serie de situaciones muy difíciles, pero la mujer tiene que perdonar. ¿Qué quiere decir perdonar? No desearle mal, si hay hijos, no volverlos en contra del marido, etcétera, etcétera. O sea, desearle lo mejor, que vaya, coja a su camino. Pero en este caso es al revés, es él a ella. Es un hombre. Es el don José, es el que está diciendo, mi pareja me fue infiel. O sea, en este caso la que fue infiel fue ella. Vea el estereotipo. Y ahí una vez lo estaba culpando a él, y fue ella la que fue infiel. Claro, fue ella. Entonces, peor. Es igual que yo lo dije de la mujer, pero multiplicado a la quinta potencia. Porque el hombre es así. El hombre tiene un pudor de que es la cabeza del hogar. Y hay áreas todavía que tiene que calmarse o ponerle las manos al señor en las áreas de orgullo, etcétera. Si él no ha perdonado de verdad y no ha limpiado su corazón, él va realmente a latigar a esa mujer con palabras, con hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? Yo creo que a medida que uno va conociendo más a Dios cada día, está más seguro de la salvación, porque conoce más a Dios y todo lo que Dios quiere darnos. O sea, Dios quiso que todos nos salváramos. Ese es el plan de Dios. El plan perfecto de él es ese. No tiene otro. A él le encantaría que todos llegáramos a conocerlo, que pudiéramos recibir todo lo que él tiene para cada uno de nosotros. Ese es su plan. Lo que pasa es que cuando no lo conocemos es cuando no podemos actuar de acuerdo a lo que él quiere, porque no lo conocemos. Por eso nuestras recomendaciones, lea la palabra. Si usted está muy recién llegado al Evangelio, lea el Nuevo Testamento dos o tres veces. Léalo y conózcalo. Dese el gusto de saber qué piensa él, cómo vive él, cómo quiere que usted viva, qué puede recibir de él. O sea, hay tantas preguntas que tenemos los seres humanos y todas Dios no las quiere responder, pero están resueltas en la palabra. Por eso acérquese a la palabra. ¿Puede el hombre hacer pacto con Dios, ya que está tan callado así? ¡No lo dejan hablar! Ni allá lo dejaron hablar, ni aquí. Y Juanita no está hoy tampoco en la casa. Bueno, la cosa es que yo creo que sí. Yo creo que definitivamente el hombre puede hacer pacto con Dios. Entonces, todo es un asunto de semántica. Ezequías dice... Ezequías dice... Ezequías... Ya está preparando. Me estaba cubriendo un poco, pero yo no puedo... Ezequías dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová. Rey Ezequías, ¿verdad? El Salmo 50 dice, júntenme a los que han hecho pacto conmigo. ¿Verdad? Entonces, entiendo que está hablando de su pueblo y sus hijos. Entiendo que el rey Ezequías está querido, edad terminado, hacer pacto con Dios. Ahora, tomar esta palabra, hacer pacto, para, por ejemplo, decir, voy a hacer un pacto con Dios para que Él me dé un Mercedes azul, ¿verdad? Eso, como Mercedes azul, no está en el pacto de Dios. El pacto de Dios está establecido en su palabra. La tenemos ahí, la palabra de Dios. Y yo, al apropiarme de ese pacto, al ser parte de ese pacto, al querer obedecer su pacto, yo estoy haciendo pacto con Dios, ¿verdad? Y el pacto que yo estoy estableciendo es, yo voy a creer en todas las partes que el pacto establece. He oído, por ejemplo, decir, cuando critican, antes le dicen, yo hice un pacto y pasó esto. Entonces, otra vez, es cuestión de semántica. Nosotros leemos testimonios. Yo estuve en la iglesia, pacté con Dios, hice un pacto con Dios, y lo leemos, cuando predicamos tratamos de no invitar a la gente a venir a pactar con Dios o algo así, porque esto lo llevan las personas que tal vez quieren criticar el asunto, lo llevan a áreas donde no se está diciendo. Pero que podemos hacer pacto con Dios definitivamente. Lo que yo he escuchado es que dicen que un menor no puede hacer un pacto con un mayor. Yo no sé de dónde sacaron eso, no es un versículo, no sé dónde lo han sacado. Por ejemplo, yo hice un pacto con la tarjeta Visa. Yo la tengo por aquí, y para que me la dieran, la tarjeta Visa, yo tengo que firmar, y ellos me dieron un montón de renglones, pa, 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 pa. Vea, si quiere usted que esta tarjeta, estos son los términos de esta tarjeta. Y me dieron un montón, yo ni las leí. O sea, yo creo que, ¿quién lee todo eso? ¿Verdad? Uno nada más, ¿a dónde le firmo? Y, pero ahí, ahí está, digamos, los versículos. El capítulo 3, versículo 2, el versículo, yo no puedo decirle a Dios, Señor, yo quiero hacer pacto con usted, pero a mí no me parece, malaquías esto, no me parece aquí, no me parece eso. No, es que ese es el pacto de Dios. ¿Por qué los cristianos no celebran el día de reposo el sábado? Y si es un mandamiento, ¿por qué no se cumple el día sábado como tal? Pregunta aquí don Nayamir, o doña Nayamir. Es que nosotros los evangélicos celebramos por excelencia el sábado. Pero el sábado para nosotros no es un día. El sábado para nosotros son los siete días de la semana. Porque es personificado en nuestro Señor y Salvador. Jesucristo dice en Mateos 11, 28, aquellos que están trabajados y cargados, venir a mí, yo les haré descansar. Acuérdense, el sábado es día de reposo. Jesucristo es nuestro reposo. Así que sí, cuidamos del sábado. Y el sábado es Cristo y es todos los días, no solo uno. Hay una escritura que a mí me gusta, no que se dirija contundentemente al asunto del sábado, porque muchas personas que son cristianos mesiánicos, están celebrando cosas y son seguidores de Jesús. A mí no me gusta la idea, pero Colosenses, el apóstol Pablo, por tanto, nadie os juzgue, eso es Colosenses 2, 16 en adelante, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, se está refiriendo a fiestas judías específicamente, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y Pablo, entonces, habla de que cuando nos metemos en esas cosas, dejamos de estar amarrados juntos a Cristo. Entonces, el versículo 20, rapidito dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los fridimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometes a preceptos tales como no manejes ni gustes ni a un toques? Pablo está refiriéndose a prácticas judaizantes que ya no son necesarias. Entonces, lea este capítulo de Colosenses, pero lo que dice Super Pastor Delgado está claro, era una cosa de la ley, Jesucristo cumple la ley y como ya tengo Cristo en mí, ya yo la cumplí por causa del cumplimiento del Señor.